Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os vengo trayendo una solución para tu iphone 15 todas las versiones que a la hora de recibir llamadas telefónicas el tono de llamada empieza muy alto y de repente se baja bastante el volumen vale el volumen del tono de llamada y bueno para ello hay una solución muy sencilla y vamos a empezar entonces vale para solucionar esto entraremos aquí en ajustes iremos hacia abajo hasta face id y código iremos aquí abajo hasta la opción de detección de atención y vamos a desactivar esta opción vale esta opción básicamente lo que hace es que cuando tú estás utilizando el teléfono vale si recibes una llamada telefónica y el teléfono te detecta con la cámara que estás con el teléfono en la mano bueno te detectará tu cara te detectará que estás delante del teléfono esto es lo que hace que el volumen se baje vale si puedes hacer la prueba si recibes llamadas y el teléfono si está lejos por ejemplo y no te detecta el tono seguirá alto pero si te detecta la cámara que está cerca el volumen se baja para que no se baje el volumen nunca se desactiva esta opción y problema solucionado vale y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial y y y y y y y